Y aquí en San Diego Telemundo 20 y en BC7 honramos a todos los veteranos de guerra que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y lo hicimos a lo grande en el buque Museo USS Midway. Amigos, ayer estuvimos y conversamos tanto con veteranos como sus familiares quienes nos contaron cuán importante es el apoyo familiar para quienes arriesgan sus vidas sirviendo al país. Es 11 de noviembre. La música acompaña pasos octogenarios y de jóvenes generaciones. De 1998 a 2004. Que rinda en tributo hoy a quienes sirvieron y sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Un especialista biológico y biológico. Lo haría todo en un corazón y medio de un ojo para hacerlo todo en la misma manera que lo hice. El buque militar USS Midway, museo que relata la historia de la Guerra del Golfo, se viseó de gala para recibir a los homenajeados. Estamos pasando muy bien, el día está precioso aquí en San Diego, nos encanta. Y sus familias. El tener un miembro de la familia en el servicio militar es bien difícil porque también a veces están lejos por tiempos largos. También el estado físico y mental a veces es difícil porque ellos tienen mucho estrés, a veces están lastimados. Telemundo 20 y NBC7 también recibieron a todos aquellos que quisieron probar a la suerte y llevarse un recuerdo. Y cuando podemos venir aquí a este museo lo hacemos, estamos para disfrutar y aprender de la historia del museo de este barco y pues disfrutar de la familia también. Celebración familiar. Por quienes sirvieron. Y pudieron regresar a casa. Recordación. De quienes no tuvieron esa suerte y murieron en combate o no alcanzaron a disfrutar de este homenaje. Que une a generaciones a través de anécdotas de quienes lo arriesgaron todo en las casi 100 guerras en las que Estados Unidos ha participado. Gracias a todos quienes se acercaron a nuestra carpa de Telemundo 20 y también de NBCCV a jugar y también platicar un ratito con nosotros. Gracias a los veteranos y sus familias. Un gran honor de verdad estar ahí el día de hoy con las temperaturas cálidas, agradables, la gente jugando. Muchos saludos a Doña Flor, también a su hijo Cristian, a su esposo también, a todas las familias que llegaron y decían que veían Telemundo 20 todos los días. Así que así sí, Gale. Claro, gracias por la feliz sintonía y sobre todo por haber llegado porque también nos dijeron que había servido nuestro anuncio constante de decirle vamos a estar allí, vamos a estar allí. Y como vieron, pues ya estuvimos ahí ese tempranito, 10 y tanto, tú llegaste al mediodía y bueno, estuvimos junto con toda la comunidad. Y la pasamos bien. Claro, y es una oportunidad para que ellos también se sientan apapachados. Así que gracias por asistir al evento.